qué tal cómo estás bueno vamos haciendo qué ha pasado bueno yo estoy por aquí porque nosotros vimos una historia un poco difícil nosotros tuvimos a nuestra hija pequeña aquí cuando justo nació en la uci pero ella tuvo muchos problemas al nacer y no pudieron hacer nada por ella entonces ella murió aquí en la maternidad hemos venido varias veces después de que ella muriera para arreglar papeles para recoger resultados y bueno hay alguna visita también porque porque la gente de aquí se hace de querer un montón hicieron que fuera nuestra casa por cinco días como mola eso muchísimo como te llamas yo me llamo Marta te podemos preguntar qué pasó sí bueno ya no decidió nacer embarazo bueno parto bueno el tema es que no saben muy bien por qué se le provoca una hipóxia que es que se queda sin oxígeno entonces el cerebro se daña y las lesiones que tenía no le permitían tener una vida ni mínimamente digna y costó muchísimo una barbaridad además nosotros tenemos otro hijo un poco más mayor pero que aún así es chiquitín y no sabes qué decir porque ni tú sólo lo entiendes entonces sí es muy difícil y ellos asesoraron nos iban diciendo algo no si tiene un acompañamiento un acompañamiento súper bueno si nos recomendaron hacernos muchas fotos los días que estábamos aquí cosas que quizá no piensas en un momento tan duro y que ahora me alegro la vida de tener de tener las fotos de mi hija y las fotos de los cuatro porque nunca volveremos a estar los cuatro entonces nos dijeron con libertad de nuestra hija hacer lo que nos apetezca ella está aquí ahora entonces aprovecharlo cuánto de bien crees que vais a llegar a estar Creo que nunca vamos a llegar a estar lo bien que estábamos eso estoy prácticamente segura para mí lo importante para estar mejor o para estar menos mal es es que nuestra gente le dé su espacio que queremos que ya sea presente porque nos duele mucho más que hagan ver que no existe o que no nos ha pasado y no cuesta muchísimo hablar de ello sí mucho pero más me cuesta no hablarlo hay tabú en este tema yo sé que no hubiese sido más dolor menos doloroso haberlo sabido pero sí que es verdad que tuvimos la sensación de que de que éramos los únicos desgraciados del mundo a quienes había pasado esto y aunque sabemos que estas cosas pasan creo que las muertes natales se sabe poco pero en general no pensamos que esto nos pasa nunca siempre se le pasa a los otros no para la otra gente somos los otros al al que les pasa las cosas y nosotros éramos nosotros desde radio gaga te damos un abrazo gracias en cero de movistar plus en cero en cero